Lectura de la Biblia en un año, versión Reina Valera 1960, para hoy 24 de octubre. El Evangelio según San Marcos, capítulo 1, predicación de Juan el Bautista. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Vos del que claman el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea, y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. El bautismo de Jesús Aconteció en aquellos días, que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino la voz de los cielos que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tentación de Jesús Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto cuarenta días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Jesús principia su ministerio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, El tiempo se ha cumplido, y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, y creed en el Evangelio. Jesús llama a cuatro pescadores. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, les siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, les siguieron. Un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos, un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo, Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo, Callate, y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda una a los espíritus inmundos, y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama, por toda la provincia alrededor de Galilea. Jesús sana a la suegra de Pedro. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. Muchos sanados al ponerse el sol. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades, y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Jesús recorre Galilea predicando. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y allí oraba. Y le buscó Simón, y los que con él estaban, y hallándole, le dijeron, Todos te buscan. Él les dijo, Vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Jesús sana a un leproso. Vino a él un leproso, rogándole, en cada la rodilla le dijo, Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, Quiero, Se limpió. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel, y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente, y le despidió luego, y le dijo, Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu purificación, lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho, y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús, no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Evangelio según San Marcos, Capítulo 2 Jesús sana a un paralítico. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla éste así? Blasfemias dicen, ¿Quién puede perdonar pecados, sino sólo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismos, les dijo, ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, Nunca hemos visto tal cosa. Llamamiento de Leví Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él, y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, Sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿Qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La pregunta sobre el ayuno Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de un paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Los discípulos recogen espijas en el día de reposo. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad, y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo aviatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el hijo del hombre es señor, aún del día de reposo. Evangelio según San Marcos, capítulo 3. El hombre de la mano seca Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio, y le dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salido los fariseos, tomaron consejo con los erodianos contra él para destruirle. La multitud a la orilla del mar. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea, y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos, que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él, y daban voces diciendo, tú eres el hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho, para que no le descubriesen. Elección de los doce apóstoles Después subía al monte, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad, para sanar enfermedades, y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó, Boanerges, esto es, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. La blasfemia contra el Espíritu Santo Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén, decían que tenía a Belzebú, y que por el príncipe de los demonios, echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo, y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte, y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. La madre y los hermanos de Jesús. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él, le dijo, Tu madre y tus hermanos están afuera, y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!